...de hacer algo que está mal? Por ejemplo, quizás algunos de tus amigos van a querer ver un filme o jugar música o jugar juegos que sabes que es malo y que tus padres no quieren que te haga porque son malos y que es malo. Y que no veas ese tipo de cosas. Esta mañana vamos a leer de tres jóvenes que están en la Biblia, que es la Palabra de Dios, lo que ellos hicieron cuando les presionaron a hacer algo que ellos no querían hacer porque sabían que estaba mal. There was a king, his name was Nebuchadnezzar. Can you say that? Nebuchadnezzar. Entonces había un rey que se llamaba Nabucodonosor. A ver, repitan conmigo. Nabucodonosor. Más fuerte. Nabucodonosor. Había un rey, el rey de Babilonia, que se llamaba Nabucodonosor. King Nebuchadnezzar was a very powerful king. Él era un rey muy poderoso, este rey, en ese tiempo gobernaba casi toda la tierra. He conquered many, many, many nations. Él conquistó muchas naciones en ese entonces. And he wanted to have all the nations see how powerful and mighty he is. Y él quería tener todos los países, todas las naciones para que la gente vea qué tan poderoso era él, qué tanta autoridad tenía él. So he decided that he was going to have a statue of himself built. Entonces, mientras él conquistaba las naciones, él dijo, voy a hacer una estatua de mí mismo. So the workman built a very, very tall statue of the king. Entonces, él lo dio a sus trabajadores que hagan una estatua del rey. Es como que si yo fuera el rey y digo a mis trabajadores dame una estatua mía. Entonces, si hicieron una estatua grande de él. And they covered the whole statue with gold. Y lo cubrieron toda esta estatua con poro puro. Como este rey tenía mucha riqueza, lo cubrieron con poro. And they put this tall building statue of the king in the middle of the plains where there were no trees so that everybody can see it. And the king sent out his messengers to all the nations to have them come and celebrate his statue. Entonces, el rey invitó a todos a que vengan y a que celebren su estatua del mismo que había hecho. And pretty soon there was a big crowd of people gathered around the statue of the king. Y muy pronto la gente vino, toda la gente que él tenía vino y empezó a juntarse ahí para celebrar con el rey. Three of the people who were gathered in the crowd were three young men. Their names were Shadrach, Meshach and Abednego. Entonces había en toda esta gente que se había reunido había tres jóvenes que estaban ahí también y se llamaban Shadrach, Meshach y Abednego. Can you say that? Shadrach? A ver, de repente son nombres nuevos para ustedes. A ver, repita conmigo. Shadrach, Meshach y Abednego. Shadrach, Meshach y Abednego held high positions in the king's kingdom. Y estos jóvenes, Meshach y Abednego tenían posiciones altas en el reino. O sea, eran jóvenes que merecían respeto. But they did not worship the king's gods. Pero ellos no adoraban a los dioses que tenía este rey malo. They worshipped only their one true God. Ellos solamente adoraban a Dios de los cielos. And who is the one true God? ¿Y quién es el Dios de los cielos? The one true God is the one who created the whole world and everything in it. El único Dios verdadero es el que creó toda la tierra, todas las montañas y sus árboles que ven fue creado por Dios. He created the sun, the moon, the stars, the earth, the seas, the animals, the birds, the fishes, pero los cielos, la tierra, la luna, las estrellas, el sol, los animales, los peces, que vemos todo lo que tiene vida. He is the God who created you and me. Él es el Dios que te creó a ti y a mí. And God loves you. Y Dios te ama. And he wants you to get to know him better. Y él tiene que tú lo conozcas mejor a él. But your sin separates you from God. Pero nuestro pecado muchas veces nos separa de Dios. So what is sin? Entonces, ¿qué es pecado? Sin is when you think, pecado es cuando tú piensas, say, dices, or do something, o haces algo that makes God sad and breaks his heart y rompes su corazón. For example, if you lie, si mientes, it's sin. Es pecado, ¿no? If you steal, si robas, that is sin. Es pecado también. If you hit somebody or hurt somebody, that is sin. Si lastimas a alguien, también es pecado. And if you are being mean to others, that is sin. Si eres malo con otras personas, también es pecado. We are all born sinners. Todos hemos nacido pecadores. And sin separates us from God. Y el pecado nos separa de Dios. Because God is pure and perfect and holy and He cannot tolerate sin. Porque Dios es perfecto y santo y Él no tolera el pecado. And there is nothing we can do by ourselves to have our sins be forgiven. Y no hay nada que podamos hacer nosotros mismos de que nuestro pecado sea perdonado. But God loves you so much that He made a way for our sins to be forgiven. Él hizo un camino una manera para que nosotros podamos ser perdonados. So He sent His one and only Son, Jesus Christ así que le envió a su Hijo Jesús from heaven to earth to take the punishment for our sins. De llevarse nuestros pecados. Jesus came as a baby. Jesús vino como bebé, ¿no? Do you celebrate Christmas? Nosotros celebramos Navidad. ¿Qué celebramos en Navidad? Fuerte, más fuerte ahí. Ya lo dijiste, dilo con fuerza nomás. ¿Qué celebramos? El nacimiento de Jesús. That's true, the birth of Jesus. Eso es lo que celebramos en Navidad. So Jesus grew up with His earthly family and Jesus never sinned. Jesús creció con su familia en la tierra y Él nunca pecó. And when Jesus was an adult, he willingly allowed Himself to be nailed on the cross and shed his blood so our sins can be forgiven. Para que nuestros pecados sean perdonados. Porque la Biblia dice sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. So Jesus shed His blood so our sins can be forgiven. Jesús derramó su sangre para que nuestros pecados sean perdonados. Jesús murió y lo enterraron, lo pusieron en una tumba. But on the third day He became alive again. Many many people saw Him alive. Then God the Father took Him up to Heaven where He is now alive living with God the Father in Heaven ruling over all of us. Jesus is the one true God. Meshach, Shadrach and Abednego believed on the one true God and chose to follow the one true God. Now the king's musicians were in their places the trumpets sounded and then the Bible says there was an announcement made it says then the herald loudly proclaimed nations and peoples of every language this is what you are commanded to do as soon as you hear the sound of the horn and all kinds of music you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnessar has set up so now what would Shadrach Meshach and Abednego do if they worship the king and bow down to the statue of the king they are sinning against their one true god but if they worship if they don't worship the king they are going to be thrown into the fire what do you think they'll do if you think that they are going to bow down to the statue you can bow your heads if they think that Shadrach Meshach and Abed they go bow down to the statue and have them to bow their heads if you think they did not worship the statue of the king stand out and you think they don't have adorado this statue put on the feet Ok, ahora la música tocó. La música tocó y como la música empezó a sonar, todo el mundo se arrodilló y empezó a adorar esta estatua del Rey. Excepto tres personas. Y esas personas eran Sadrach, Mishach y Abednego. Ellos no se arrodillaron ni adoraron la estatua del Rey. Los consejeros del Rey vieron a estos tres hombres standing up, y así le contaron al Rey. Entonces los generales del Rey dijeron, vieron a estos hombres y le dijeron al Rey Miguel, esos no se arrodillan. Y le dijeron, mira Rey, hay tres judíos allá atrás, Sadrach, Mishach y Abednego, que ellos no están siguiendo tus mandamientos y no están adorando la estatua que tú has puesto. Y el Rey llamó a Shadrach, Mishach y Abednego. Así que el Rey llamó a Shadrach, Mishach y Abednego, que vengan hacia él. Y el Rey mismo les dijo a esos tres hombres, ¿es verdad que ustedes no quieren adorar a mi estatua? Y el Rey dijo, I am going to have the musicians play the music again. Y les dijo al Rey, voy a dejar que mis músicos toquen música una vez más. Pero esta vez, quiero que ustedes se arrodillen y adoren mi estatua. Pero esta vez quiero que se arrodillen y adoren mi estatua. Pero Mishach, Sadrach y Abednego le dijeron al Rey, O King, we worship only our one true God. Y le dijeron, Rey, nosotros solo adoramos al verdadero Dios. And we trust that he will save us from the fire. Y nosotros confiamos de que él nos salvará del fuego. And help us to be strong no matter what. Y nos ayudará a ser fuertes sin importar lo que pase. And even if our God does not save us from the fire, Y ellos dijeron, y si aun así nuestro Dios no nos salva del fuego, we will still worship him. Aún así nosotros le vamos a adorar a él. Because our God knows what is best for us. Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. And if our God does not save us from the fire, Y si Dios no nos salva del fuego, He will take us to heaven where we can live with him forever. Y nos llevará al cielo donde nosotros podemos vivir con él para siempre. So Shadrach, Meshach, and Abednego did not worship the statue of the king. And the king was really, really furious by now. And he told his soldiers, I want you to increase the fire in the furnace seven times higher. And I want you to tie up these three men, And throw them in the fiery furnace. Y quiero que amarres a estos tres hombres y los tires ahí, Al fuego para que se queden. So the soldiers tied up Meshach, Shadrach, and Abednego And throw them into the blazing fire. And the king looked through the door of the furnace, Because he wanted to watch the three men burning. Así que el rey se asombró, se acercó a ver el horno, Porque él quería ver que estos tres hombres se quemen. But to his surprise, he did not see the three men burning. Pero para su sorpresa del rey, Él no veía que se quemaban. He saw the three men untied and walking around in the furnace. Él vio a estos tres hombres desatados porque estaban amarrados Y estaban caminando en el fuego. And what didn't surprise him more is there was a fourth man with them. Y lo que le sorprendió más es que había un cuarto hombre ahí con ellos. And the king said to his advisors, Didn't I just throw three men in there? Y el rey dijo a sus soldados, ¿No tiraban a tres hombres ahí? And his advisors said, Yes, king, you threw three men in the furnace. Y los soldados dijeron, Sí, solamente hemos lanzado a tres hombres. Then the king said, But there's a fourth man in there with them. Y el rey dijo, Pero hay un cuarto hombre ahí. There's a fourth man walking around in the furnace with them. How can that be? Hay un cuarto hombre que está caminando con ellos en el fuego. ¿Cómo puede pasar esto? Dice el rey. The fourth man was probably an angel that God sent to save Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego trusted in the one true God to save them from the fire, and God protected them from the fire. Asi que Shadrach, Meshach, and Abednego, confiaron en Dios, y Dios nos protegió, el fuego al viento. The king was amazed. Y el rey estaba asombrado. Cualquier estaría asombrado. So he called Shadrach, Meshach, and Abednego to come out from the fire. Asi que lo llamó, Shadrach, Meshach, and Abednego, salgan. So Shadrach, Meshach, and Abednego walked out of the fire and faced the king. Asi que ellos salieron y fueron donde el rey. The king's advisors were curious. So they went, they surrounded the three men because they wanted to see why these three men did not burn in the fire. Asi que todos los generales, toda la gente, en realidad, estaba sorprendida y vinieron y querían saber por qué estos hombres no se habían quemado en el fuego. And they examined their hair y vieron su cabello porque el cabello es lo que rápido se quema, no? Their hair was not touched by the fire. Su cabello no se había quemado. Their clothes were not touched by the fire. Su ropa estaba intacta del fuego. They didn't even smell like smoke. Ni siquiera olían a humo. And the king was really amazed and proclaimed the greatness of the true God of Meshach, Shadrach, and Abednego. Asi que el rey estaba muy asombrado y proclamó al rey, al dios, de sobrar mensaje de Abednego. Only the one true God could possibly save these three men from the fire. Y solamente Dios pudo haber salvado a estos hombres del fuego ardiente. And the king proclaimed to everybody Asi que el rey dijo a todo el mundo that whoever says anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego will be killed. Y dijo, cualquiera que diga malas cosas acerca del dios de Shadrach, Meshach, y Abednego será puesto a muerte. And he promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to even higher positions. Shadrach, Meshach, and Abednego trusted in their one true God who saved them with fire. Confiaron en Dios para que los salven del fuego. Y fue así. And to be strong no matter what. Y ser fuertes sin importar lo que vio pasar. And God protected them. Y Dios los protegió. If you have believed on Jesus Christ as your savior Si tu crees en el Señor Jesús como tu salvador You become a child of God Tu te vuelves un hijo de Dios You are no longer separated from God Ya no estas separado Dios sino ya estas junto con el And God will give you the strength to deal with your problems Y Dios te dará las fuerzas para lidiar con tus problemas And the Holy Spirit will live in you Y el Espiritu Santo vivirá en ti And will guide you and tell you what to do Y te guiará y te dirá que hacer God may not save you from the very situation that you are in right now Dios de repente may not save you from the situation you are in right now Yeah Dios de repente no te salva de la situación en la que estas pasando ahora But He will give you the strength to carry on with your He will give you the strength to go on even with your problems Pero Él te va a dar las fuerzas para que continúes incluso con tus problemas You can believe on Jesus today Puedes creer en Jesús hoy so that you are no longer separated from God Para que no estés separado de Dios Because if you have not believed on Jesus Porque si tú no crees en Jesús You are still separated from God Aún sigues separado de Dios If you are believing on Jesus today Y si crees en Jesús hoy You can hang around after the class Puedes quedarte con después de la clase And Señor JP and Señor Jose will pray for you y nosotros podemos orar por ti Ok, let's review the story Eso va a ser después Ahora, realicemos la historia Repasemos la historia ¿Ya? No tengan temor No tengan sentido Ok, what were the names of the three men who did not worship the king? Si quiere responder levante la mano ¿Cuál eran los tres nombres de los tres jóvenes? Si, da, si, no A ver, una mano quiero ver una mano No tengan miedo No hay respuesta mala ni buena Ella sabe Incluso si se recuerda alguno o dos nombres ¿Quién más fuerte? ¿A? 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 ¿Alguien ya lo dijo? lo dijimos como veinte veces ¿cuál es? ¿mesag? es uno ¿el otro? ¿a? ¿mesag? ¿albeño es otro? ¿el primero? ¿empieza con la S? ¿sabes cómo? Sadrach Sadrach muy bien Sadrach, Meshach y Abednego Sadrach, Meshach y Abednego ¿por qué no los apreciaron el rey? ¿por qué estos tres jóvenes Sadrach, Meshach y Abednego no adoraron la estatua? ¿tienes un mensaje? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? que creían en el Dios del Cielo. Entonces, they worshiped it. They got it. Good. Muy bien, ¿no? Now, who created you? ¿Quién crees, quién te creó aquí? Yes. God. Who created me? ¿Quién me creó a mí? Yes. Okay, what separates you from God? ¿Qué es lo que nos separa de Dios, entonces? Sin. ¿Cuál es un ejemplo de pecado? Lastimar. Sentir. Robar, lastimar. ¿Qué más? Básicamente, todo lo malo que hacemos, ¿no? Matar. Es un mandamiento, no matarás. What do we have to do in order for our sins to be forgiven? ¿Y qué tenemos que hacer para que nuestro pecado sea perdonado? ¿No? Thank God, she said you well. ¿Qué más? Ella dijo algo, que había un intermediario, entre nosotros y Dios, quien tuvo que morir por nosotros? Jesús. ¿Qué más? Jesús. 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 Jesús está ahí, ¿qué tenemos que hacer con Jesús? ¿Ah? Hay una palabra clave ahí. Tenemos que en Jesús. ¿Qué tenemos que hacer con Jesús para ser perdonados? ¿Qué más? Hacer en Jesús. Es el número más, ¿no? Creer o confiar en Jesús. ¿A quién vio Dios para que se lleve nuestro castigo de pecado? Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús para llevarse nuestro pecado? ¿Murió a dónde? En la cruz. ¿Se quedó ahí en la cruz? ¿Ah? ¿No? ¿Lo enterraron? ¿Qué pasó después de que lo enterraron? ¿Ah? ¿Qué pasó después de que él vive hasta ahora? ¿Qué les gustó de la historia? ¿Alguien que me diga qué les gustó de la historia? Nosemos tres personas. ¿A ver tú, ¿qué te gustó de la historia? ¿Tú? ¿Qué te gustó de la historia? lo que te haya gustado a ti muy bien a quien no les gustó de la historia